Música Volvemos con la suma de los mejores, estamos hoy en una bastante difícil situación de competencia porque estamos en pleno mundial de fútbol No, no, es que el que quiera ver espectáculo, el niño que entre a la suma de los mejores y los vea ustedes dos discutiendo Eso está mejor que la inauguración del mundial Muy bien Sí, yo tenía como más expectativa Estamos en el mundial y no pasa nada El partido, tengo entendido que no suscita nada Rusia qué, Arabia Saudita Sí, los partidos interesantes del domingo Alemania y Brasil que van a jugar Alemania no sé con quién y Brasil no sé con quién Pero mejor la transmisión de las elecciones que vamos a hacer nosotros ¿Sabe a qué hora, qué elecciones? Esa va a ser el domingo 17 de junio a las 2 de la tarde ¿Cómo es lo de los actores? No, lo de los actores es así de sencillo A ver, cuente Que uno se prepara como actor para entregar el espectáculo a 2.000 personas, a 1.000 personas, a 500 o a una que llegue a la platea Si hay solamente una, el profesionalismo mío me tiene que llevar a hacer el mejor espectáculo para esa sola persona Como si fueran 2.000 Así estamos nosotros con la suma a los mejores Este día, jueves 14 de junio Y también el 17 de junio Días difíciles con el mundial Sí, no importa Pero bueno, hay otro hecho a esta hora Pero personalmente yo pienso que en buena hora Empieza el mundial y se acaban estas elecciones tan cansonas, tan hartas Uy, estoy mamado las elecciones, mamado ¿Por qué? ¿Por qué jartas y cansonas? Hombre, porque es que primero se han convertido en monotemáticas Segundo, se ha dejado lo fundamental a un lado Por ejemplo, se hablan muy por encima de la transformación del sistema general en salud Pues hay generalidades Exactamente De la oportunidad que existe en este momento y análisis de incrementar la edad de jubilación Hombre, o sea Pero yo creo, mi querido Rubén Y hemos caído en la campaña política en asuntos tan recontrachimbos Como las abejas petristas Ya ha sido lo más bochornoso Ya quiero llegar O sea, ya nos hemos pegado De abejas y aguacates De aguacates, de la abeja petrista De una cantidad de temas Pero no es culpa, no es responsabilidad, Rubén De las mismas campañas De las elecciones No de las campañas Por eso, es de muchas De otro lado, las elecciones per se Son maravillosas, es como el mundial Mire, qué casualidad Se me ha presentado la gran oportunidad Siempre he dicho que como periodista político Nada más bueno para nosotros Que cubrir unas elecciones Sean territoriales, regionales Sean presidenciales O sean parlamentarias Qué maravilla Como los periodistas deportivos Que esperan que llegue el día del mundial de fútbol Para estar ahí al frente del mundial de fútbol Lo mismo Y aquí está ocurriendo Ellos felices allá Cubriendo el mundial Nosotros felices acá Cubriendo lo que tiene que ver Con las elecciones presidenciales Por eso quiero decir Que la culpa no es Ni del mundial si es malo Si el que llega a finales es Rusia Por ser el anfitrión Así tenga un fútbol muy malo Eso no es problema del mundial Tampoco es problema De las elecciones Que exista eso que acaba de decir Rubén Es culpa incluso de nosotros mismos Los medios de comunicación Si nosotros somos felices Haciendo parte de nuestra agenda Lo que las redes sociales hacen Que es precisamente recurrir al miedo A la desesperanza A las sensaciones Y a toda clase de peleas insulsas Como esa de si hubo abejas Un hubo abejas Un evento del presidente Del candidato a la presidencia De la república Y el expresidente Álvaro Uribe Vélez Y para terminar La palabra de usted Mi querido Juan Carlos Y que sea todo general Es responsabilidad nuestra ¿Cuántos van a ir A las unas este domingo A votar realmente Porque está convencido Sobre temas sustanciales? ¿Cuántos se cuentan En esta mano? Creo yo Hace rato No veía Tanta parcialidad No sé si el término está bien utilizado Parcialización Sí, sí, sí Entre los medios de comunicación De todo el país Periodistas con camisetas Políticas puestas Periodistas invitando A votar por determinado candidato Una cosa Es la posición editorial De un medio Y otra cosa Es que todos los periodistas Los directores de medios Haciendo campaña Por uno y otro candidato Demostrando cuando invitan A determinado candidato A una entrevista Cómo es ese ataque Hacia determinado candidato Pero al que están apoyando Lo tratan distinto Me da una vergüenza Como periodista Que esto esté pasando Porque aún no le enseñaron En las facultades La imparcialidad Yo sé que la objetividad No es posible 100% Pero un poquito de decencia Que no se nos note tanto Que estamos haciendo un mandado Es que parecemos periodistas mandaderos Y cuando el periodista es mandadero No es periodista Es un simple mandadero Esa es mi opinión Porque no estamos construyendo democracia Ni estamos construyendo nada Hombre Cada quien tiene un candidato Y tiene una posición ideológica Y puede de vez en cuando Para eso están los editoriales Y algunas cosas Pero es que en las noticias En las entrevistas En todos los géneros periodísticos Se está dejando de ver eso Y tomen cualquier medio de comunicación Y se dan cuenta De esas circunstancias Yo no sé si estaré loco o qué Pero definitivamente A mí me da vergüenza Juan Carlos le voy a dar la razón Eso es demostrable Lo que usted acaba de decir Eso está ahí Eso no es sino que ustedes Cojan medios de comunicación Televisivos Auditivos Escritos No es sino que los cojan Y empiecen a mirar Los contratenimientos Con indicadores Cuánto tiempo para este Qué expresión a favor de este Y se puede demostrar plenamente Que eso que usted dice Es muy cierto Demasiada parcialidad Cuando nuestra responsabilidad social Es ser imparciales Si no objetivos que es muy difícil Muy complicado Sí imparciales Y buscar la verdad Pero qué tal entonces ¿Para qué invitaron a Petro A la FM A la W Radio A Caracol Radio Y a Blu Radio Si en todas esas entrevistas Si la gente estuvo pendiente Se dieron cuenta De que a ese señor No lo dejan ni hablar Eso era una atacadera Pero cuando llevaban a Iván Duque La cosa era distinta Entonces la pregunta Si vamos a entrevistar A dos candidatos Vamos a darle las mismas oportunidades Pienso yo Así nos guste o no nos guste Es que el periodista No tiene por qué estar asumiendo Una posición partidista Me parece a mí Quiero hacer una salvedad Aquí en defensa suya Juan Carlos Es que Como lo conozco a usted Y sé cuál es su pensamiento Eso que acaba de decir No es a favor de Petro Ni en contra de Luque ¡Hombre! Ojo con eso No porque todo lo que se diga En estos momentos Puede ser tomado Exactamente Voten por el que ustedes quieran A mí particularmente Ni siquiera Por ejemplo Los dos candidatos me convencen Por ejemplo Nosotros nos tomamos Permítame Rubén Para que usted hable ya Para cerrar este tema Y quiere Pero nos tomamos Rubén Darío Perdón Juan Carlos Y yo nos tomamos El trabajo Este día En el programa de radio Que además estamos por 910 AM Rubén Estamos por la voz Del Río Grande La básica Sinergia Informativa Y Gran Ciudad La suma a los mejores en radio Está por 910 AM La voz del Río Grande Con toda la historia Toda la tradición Y todo el sonido Como un cañón Donde nació Rubén Como periodista Allá nació Rubén Sí Oh Rubén Que maravilla Y su jefe era Jorge Carvalho Que bien Entonces me encanta Conticiero todo el ar de Antioquia Nos oyen y nos creen Exactamente Hace 22 años Entonces termino Termino el comentario Hicimos el ejercicio De presentar De acuerdo con Una entidad X Que la acogimos Que nos pareció Interesante inicialmente El ejercicio La Escuela Nacional Sindical Que entregó De una cosa De la que habla mucho Iván Duque El tema económico Ni de otra cosa Ni de otra cosa Y si se habló De esas cosas En la propuesta De Gustavo Petro Y uno entiende A es que la Escuela Nacional Sindical Para donde tira La Escuela Nacional Sindical Se supone Para donde Para la izquierda Exactamente Entonces uno la entiende Petrista Pero ahí En el ejercicio Particular de ellos Está muy bien Que lo hagan Lo que pasa es que Nosotros si tenemos Una responsabilidad distinta Y es la de Intentar Hacer que La información Llegue Lo más Equilibrado posible Muy bien Rubén Ustedes Hablan muy bonito Hablan muy bonito Sobre el deber ser Pero En esta campaña Si fue más evidente Que muchos medios De comunicación Tomaron una postura Política Como el tiempo Que lo tomó Por Iván Duque Como el espectador Que lo tomó Por el voto en blanco Y como en el caso Del periódico El Mundo Aquí en Medellín Que también Siendo muy liberales Hicieron la misma De César Gaviria Y fueron a parar Y fueron a parar Donde Iván Duque El periódico El colombiano Que ha sido Tan supremamente Uridista Hasta que Ana Mercedes Fue directora Fue muy uribista Falta ver La línea De Marta Ortiz Pues que ¿Pero qué se ha notado? Yo creo que ha sido Un poquito más mesurado El periódico El colombiano Ha estado un poquitico Mucho más mesurado Ahora es la primera vez Repito Que los medios de comunicación A través de sus editoriales De sus editoriales Y a través de algunos Columnistas Y Legitimadores E influenciadores De opinión Han tomado una postura Sobre diferentes Candidatos Pero la pregunta es ¿Cuándo no ha pasado? Siempre ha pasado Lo que pasa es que Primero se hacía Se hacía con más disimulo Se hacía con más doble moral Con más doble moral No, yo diría lo siguiente Antes existía El periódico conservador El periódico liberal Exacto El periódico Además así nacieron El mundo nació así Exactamente El colombiano nació así El tiempo nació así El tiempo El siglo El nuevo siglo El país Todos eran de una casa Es correcto De una casa O de otra casa política Sí señor De un grupo económico O de otro grupo económico Eso ya sabía Pero ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué quiero llegar? Que antes Estas casas periodísticas Sí eran capaces Ellas per se De subir y bajar Exactamente Eran capaces de subir Presidente de la República Hoy no Hoy Por más Periódico que sea De vieja Tradición Hoy no tienen esa fuerza Hoy la fuerza la tienen Y eso a mí me parece Tengo que decirlo paradójico Pero agradable Que la democratización De la información Y de las comunicaciones A través de las redes sociales Les restó A esas casas periodísticas Toda la fuerza que tenían Claro El monopolio El monopolio de poner y no poner Ese monopolio Se lo han quitado Las redes sociales Digo que paradójico Porque yo soy Lamentablemente No lamentablemente no Claro que tengo que ser Consecuente Digo lamentablemente Porque a gente no le gusta Que yo diga esto Pero soy Enemigo De la irresponsabilidad Tan grande A través de esas redes Que es lo que veníamos Hablando ahorita Tanta Campaña Se hizo Ahora A través de esas redes Que uno no Uno no sabe Si realmente va a ganar El que la razón dice O el que la emoción dice Que yo creo que va a ser Mucho de la emoción ¿Por qué? Porque eso es lo que se maneja Por las redes Teniendo en claro Que lo que por allí se dice Mucho es difamatorio Mucho es parcializado Y mucho es mentiroso Y falso Pero yo creo que Yo no me hice entender Ahora cuando manifesté Que en los géneros periodísticos Hay unos que Hay unos géneros que son El editorial La opinión Y la opinión Son dos géneros Un género Y está la noticia El reportaje La crónica El perfil El informe especial Pero es que estamos Pasamos del editorial Del medio De la opinión Del medio A que en la noticia Se opine A que en el informe Se opine En todos los géneros No se está dando La oportunidad De que haya un equilibrio Sino que todo el medio Se ha ido Hacia ayudar a un candidato Y eso si no me parece Ejemplo facilito Usted lee la revista Semana Y los cuatro, cinco columnistas Todos son Antiuribistas Entonces uno dice Bueno y entonces En esta revista tan importante Donde encuentro yo el equilibrio Si yo fuera uribista Donde encontraría yo el equilibrio Una revista donde cinco columnistas Hablan en contra de Urib Entonces mi pregunta es Yo no estoy Siempre ha sido Claro para eso La posición editorial Para eso existe un editorial Pero si en las noticias En los informes En todos los géneros periodísticos O sea no hay separación de géneros No hay separación No hay separación Y los periodistas No están separando eso Lo que me parece más preocupante No separan cuando dicen Que pena Yo como director del medio Me separo y digo Esto es opinión Y digo Esto es noticia Revuelven todo Con el afán De beneficiar a un nuevo otro sector Ahí es donde me parece Que está la crisis Yo entiendo que sea nada nuevo Lo que pasa es que ahora ya No es que haya doble moral Había doble moral Y ahora no Lo que pasa es que ahora Están revolviendo Todos los géneros Como si fueran de opinión Eso me parece preocupante A mi me da la oportunidad De decir Juan Carlos Es que esto cambió Juan Carlos Bueno pero entonces El hambre ya la muestra Esa expresión suya Y esa mirada suya Perdónme compañero Esa mirada suya Da para que Haya repostada De parte de Juan Carlos Así que Hagámoslo después Dinos mensaje Ya regresamos GanBS Dinos mensajes El corrected Dinos mensaje Dinos mensaje Dinos mensajes Llegados Y las que estamos Dinos mensaje Dinos mensajes Dinos mensajes ¡Gracias!